Una cinta que nos muestra un aterrador futuro que puede que esté más cerca de la realidad de lo que pensábamos. Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y gracias a los amigos de Big Films, Mundo Cine y también del programa Más que Cine. Tuvimos la oportunidad de ver la película Civil War. Esta es una nueva cinta de Alex Garland, director de Ex Máquina, con la actuación de Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Nick Offerman. Nos presenta una realidad distópica, tal vez un posible futuro o tal vez un mundo alterno, pero es un mundo en el que Estados Unidos ha caído en una guerra civil total ya que el gobierno ha hecho grandes metidas de pata en especial dividiendo al país en dos secciones, el este y el oeste, que han estado en constante combate afectando lo que son los suministros. La historia se centra en cuatro reporteros. Lee Smith, que es una reportera que ha viajado alrededor del mundo y ha cubierto varias escenas de combate, al igual que Joel, su compañero. Tenemos a Sammy, que ha sido el mentor de ambos, y Jesse, una joven y ambiciosa reportera fanática del trabajo de Lee. Y los cuatro deciden realizar este viaje recorriendo este caótico Estados Unidos para llegar al presidente y hacerle una entrevista que podría determinar el curso de esta guerra que se está apoderando del país. Es una película bien intensa, bien estresante. Está llena de acción. Es un drama de acción con bastantes elementos psicológicos. Es un juego de edición constante en el que tú ves personas disparando y al mismo tiempo ves a los fotógrafos disparando con sus cámaras. El equipo de efectos especiales, escenografía, hace un gran trabajo presentándonos toda esta distopía, todos estos constantes combates en el que ves el cielo y ves misiles. Esta es la película más costosa de A24. Este estudio que nos ha dado grandes películas y al mismo tiempo películas bien extrañas y aparentemente ha rendido frutos porque esta película se está yendo por todo lo alto. Porque no es una película convencional, o sea, no te está promocionando su elenco, no se está promocionando una adaptación de otra historia. No, esto es la historia. Están vendiéndote la historia, vendiéndote la idea. Siento que las reseñas, muchas de Estados Unidos, han sido un poco exageradas con la película que la describen como muy cruda, como que bien divisiva. Creo que cuando dicen que la película es cruda, creo que uno está esperando ver algo como Black Hawk Down, pero en realidad no es cruda en ese sentido, sino en el quiebre emocional al que llevan a los personajes. Y a lo inesperado que pueden ser ciertas escenas y ciertas acciones que hacen los personajes. Es una película que de pronto, si tú no estás en Estados Unidos, si no tienes a nadie viviendo en Estados Unidos, o simple y sencillamente no conoces mucho la cultura de Estados Unidos, puede que muchas cosas te pasen por alto. Si no estás pendiente de cómo Estados Unidos, que en los últimos años ha estado teniendo bastantes problemas, si tú no has estado pendiente de eso, puede que aceptes la película como una película dramática de acción, como Black Hawk Down, Sicario, Eta Kingdom. Pero si estás un poco más pendiente de Estados Unidos, puede que te afecte de la manera en la que muchas reseñas lo han dicho. Muchas gracias por acompañar esta reseña de la Router Geek. No me ha gustado, dale like y suscríbete.